Hola, bienvenidos a mi canal, Lorentix. No olvides que todos los miércoles y sábados tenemos videos nuevos. Hoy te traigo un video rapidito y es una avena con chía y fresas para el desayuno. Acá tenemos los ingredientes, tengo canela en polvo y unas cuantas fresas que están descongeladas porque estoy usando congeladas. Acá tengo ya la avena, si no la sabes hacer, pues te invito a que vayas a la mano derecha, arriba. Hay una ahí dentro de un circulito, pínchale ahí desde tu celular o un clic desde tu computador y te va a desglosar varios videos y vas a aprender a hacer junto conmigo la avena como la estás viendo. Lo tengo a fuego lento porque ya está mi avena. Le he agregado un chorrito de leche, esto es al gusto, si quieres la haces con leche, si no, no. Yo ya la tengo azucarada acá ya la avena, le he puesto un poco de azúcar rubia. Esto es al gusto, también si te gusta comer sin azúcar, pues no le pones azúcar o puedes ponerle miel también. Ahora le vamos a agregar solo un toquecito de canela en polvo porque al final también le vamos a agregar, esto es para que vaya saliendo todo el saborcito y se impregne junto con la leche y la avena. Vamos a continuar así moviendo. Te recuerdo, esto está a fuego ya lento o ya apagado prácticamente porque ya la avena está cocinada en su totalidad. Ahora sí vamos a vaciar en nuestro plato con nuestra cucharota porque ya estamos listos para comer. Quiero aprovechar y mandarle saludos a Rosby, ella es mi co-worker, también una youtuber como yo y tiene su canal de comidas, postres, manualidades, tips y más. Te cuento que el link de su canal está aquí abajito en la cajita de información de este video que estás viendo, así que corre rapidito para que vayas a chismear su canal, yo sé que te va a gustar tanto como a mí y te vas a suscribir. Bueno, aquí tenemos ya nuestra avena que está casi tibia, lista para ser ingerida. Acá tengo las fresas que yo te dije que estaban congeladas, las he descongelado con un poquito de agua, así que por eso están bien blanditas. Pero si tienes fresas frescas, te recomiendo que las piques así como tú quieras, chiquititas o en rodajitas y decores tu avena o el desayuno con un poco de almendras, un poco de semillas, las que tú quieras. Puedes picar también plátano, un poco de kiwi, porque no durás, no puedes usar pasas, blueberries, fruta seca, de verdad te va a encantar. Yo sé que estás viendo tal vez este video y digas, no, ay por favor, ¿quién no sabe hacer avena? Pues te cuento que yo recibo e-mails en los comentarios y veo otros comentarios en otros canales que hay mucha gente que no sabe hacer avena, que se complica hacer avena. Que dicen que, me cuentan, que ponen el microondas en una taza y explota, ensucian todo y que nunca les sale. En la estufa se les quema, se les pega, entonces me piden ayuda. Es la razón por qué yo hago algunas recetitas con avena y es lo que más consumimos en la casa. Siempre usamos avena, la avena es súper nutritiva y es buenísima para la salud, para el colesterol, para la digestión. Si es que eres un poco lentita para ir al baño, pues te va a ayudar muy bien. Estamos espolvoreando un poco de canela en polvo, puedes ponerle miel, agave, lo que tú quieras. Y cualquier semilla también. En mi caso le vamos a poner unas cuantas semillas de chía. También quiero aprovechar y mandar otro saludito para mi amigo Fenris. Él tiene una página en Facebook, también como de cómics, de dibujos y cosas así, si es que estás interesado. También aquí abajo en la cajita de información te dejo el link de él de su página en Facebook para que vayas a seguirlo. También quiero aprovechar y mandarle saludos a su novia Dulce, que él está muy enamorado y me ha pedido saludos para ellos. Bueno, ya estamos probando nuestra avena con la fresa, las semillas de chía, la canelita y te cuento que está delicioso el desayuno. Ahora sí, me encantaría invitarte a suscribirte a mi canal si todavía no lo has hecho. Por favor, regálame un like. Es la única manera como yo me puedo enterar que te están gustando mis videos. Y para poder hacer más como éste u otros diferentes. Sí, coméntame en los comentarios qué te ha parecido. Ahora sí, te comparto una foto con mi bebé Candy que me acompaña siempre a desayunar y todos los sábados también hay videos con ella. Suscríbete, dame un like y sígueme en mis redes sociales. ¡Hasta la próxima!